La cancelación de la personería jurídica del Partido de Restauración Democrática confirma que el régimen Ortega Murillo eliminará toda competencia para las próximas elecciones del 7 de noviembre, según abogados y opositores consultados por Confidencial. El Consejo Supremo Electoral, dominado por el oficialismo, canceló este martes la personería jurídica al PRD, cuya casilla 14 era el vehículo elegido por la opositora Coalición Nacional para participar en las elecciones generales. La cancelación de la personalidad jurídica del PRD es ilegal, porque quienes impugnan la decisión convencional del PRD del sábado pasado son unos pastores evangélicos que no son militantes del partido. Entonces, en primera instancia, desde esa perspectiva, no contienen la legitimación, pero se dividen fundamentalmente hablando, para impugnar, porque no le agravia esa decisión de la convención del PRD, porque no son militantes. ¿Verdad? En segundo lugar, porque la resolución a la postre viola las reglas del debido proceso, y sobre todo el derecho a la audiencia y a la defensa. La coalición nacional indicó que Ortega quiere ejecutar una farsa electoral escogiendo a los participantes. La decisión del Consejo Supremo Electoral de cancelar la personería jurídica del Partido de Restauración Democrática es un intento más por detener la lucha del pueblo de Nicaragua por conquistar sus libertades y poner fin a la dictadura. Esa acción ilegal y arbitraria que lleva a cabo la dictadura a través de un Consejo Electoral desacreditado e ilegítimo no va a detener la lucha de todo un pueblo que en abril de 2018 dijo basta a la dictadura. Este miércoles el Consejo Supremo Electoral también canceló la personería jurídica del Partido Conservador, confirmó su presidente y exdiputado Alfredo César. César dijo que la razón expuesta por el Consejo Electoral para despojar de su personería al Partido Conservador fue su decisión de no participar en las elecciones por la falta de garantías de un proceso electoral justo y transparente. La subsecretaria de Estado de los Estados Unidos, Julie Chung, dijo que con la cancelación arbitraria de la personería jurídica de un partido opositor, el Consejo Electoral de Ortega socava el derecho de los nicaragüenses de elegir a sus líderes y la credibilidad del proceso electoral. Las naciones democráticas no pueden ignorar lo que pasa en Nicaragua. El presidente Daniel Ortega acusó al embajador de los Estados Unidos, Kevin Sullivan, y a representantes de la Unión Europea de intervenir en el proceso electoral de Nicaragua. Durante un acto en conmemoración del nacimiento de Augusto C. Sandino, Ortega se quejó de que a los estadounidenses les gusta decidir por los de casa. Aquí el embajador Yankee anda de arriba para abajo, vendiendo a sus candidatos como que él fuera nicaragüense. Él no es nicaragüense. Si quiere vender candidatos, que los vaya a vender a los Estados Unidos, candidatos norteamericanos. Aquí que no se mete el embajador Yankee. Ortega no identificó a los representantes de la Unión Europea a los que acusó de hacer reuniones en sus sedes diplomáticas con políticos nicaragüenses, buscando cómo ser ellos los dirigentes de esos partidos políticos. El mandatario cayó sobre el despojo de la personería jurídica del Partido Restauración Democrática por parte del Consejo Supremo Electoral. Cinco colegios privados retomaron las clases presenciales después de más de dos semanas de suspensión por el incremento de casos de COVID-19. Diez colegios decidieron pasar a la modalidad de educación en línea y de estos, seis volvieron a los salones, aunque algunos de manera parcial y con estrictos protocolos para evitar el contagio. Los colegios chino-nicaragüense, Inmaculado Corazón de María, Enrique Oso y la Salle Monseñor Lescano retomaron las clases presenciales. El Pureza de María activó educación inicial, primero y segundo grado de primaria, mientras que el teresiano lo hará de manera escalonada desde el 20 de mayo. Los colegios implementan protocolos para prevenir el contagio con medidas como la toma de temperatura, lavado constante de manos, uso de mascarillas, llenado de esquelas por parte de los padres de familia para confirmar la buena salud de los hijos y la aplicación de cuarentenas para secciones, en caso de presentarse casos sospechosos entre alumnos, maestros o familiares. El gobierno de Nicaragua será informado en las próximas semanas de cuándo y cuántas dosis de la vacuna COVID-Shield llegarán al país a través del mecanismo COVAX de la Organización Panamericana de la Salud. Nicaragua ya recibió en marzo 135 mil dosis de esta vacuna aplicada a personas dentro de los grupos de mayor riesgo, como adultos de más de 55 años con enfermedades crónicas, cardiopatías, entre otras. Nicaragua ha recibido, como ustedes saben, el primer envío de COVAX el 16 de marzo 135 mil dosis a través de este mecanismo y no han habido otros envíos adicionales y se espera que en las próximas semanas el mecanismo COVAX anuncie cuándo y cuántas dosis enviarían a Nicaragua. El subdirector de la OPS, doctor Jarbas Barbosa, explicó que los países de la región tendrán una reducción en la cantidad de dosis que serán enviadas en junio, ya que el Instituto Serum de la India mantiene suspendida la exportación de la vacuna para satisfacer la demanda de ese país. Las autoridades de la OPS también informaron que Nicaragua ya recibió reactivos para buscar e identificar las tres variantes del virus SARS-CoV-2, la británica, sudafricana y la brasileña.